Su compa lo iba a raza, le enviamos con esto que dice L1 Atacando Saludos pa' Pueblo Sonido de Juliacán Sinaloa Con corraxón, con esto que dice A él le gusta rifarse la vida, día y noche el pellejo arriesgando Tal vez en lugares conocidos, tal vez en lugares muy extraños Tengan cuidado sus enemigos, Manuel Torre los anda buscando De los llanos el gallo afamado, M1 un gallito aventado Querido con las mujeres bellas y por sus enemigos buscados Pero sigan pasando los años, M1, M1 atacando Los caballos siempre en su delirio, se amanece seguido bailando Siempre al ritmo de la tambora, los caballos están arrendados Porque allá en la feria ganadera, la victoria siempre se ha llevado Ya me voy, me despido mis compas, ya me voy con rumbo pa' los llanos Me voy a pegar una pisteada, pa' recordar los tiempos pasados Y me voy para el rancho Lailama, a ver quien todavía sigue ondeado M1 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 Gracias por ver el video